Por las calles de La Habana Anda un tipo popular Que se llama Juan Sin Craba Se lo voy a presentar Por las calles de La Habana Anda un tipo popular Se llama Juan Sin Craba Se lo voy a presentar Lo mismo por la mañana Oye, que sale de madrugada Por su porte extraordinario Es un tipo original Y todo el mundo le dice Juan Sin Craba Oye, caballero como es Juan Sin Craba Es un tipo delgadito Juan Sin Craba Oye, y cómo baila Juan Sin Craba Cómo baila Mando Juan Sin Craba Cómo baila Guaracha Juan Sin Craba Y cómo baila de todo Juan Sin Craba Juan Sin Craba Juan Sin Craba En geanz Juan Sin Craba D деньги Lee la Dime que viene la tónica Si tú lo ves como baila Oye cuando va pa' la playa mami Si tú lo ves como aprieta Si tú lo ves como goza Si tú lo ves como baila Si tú lo ves como aprieta Mami